Ayer en el Congreso de los Diputados, la señora Tostano del Grupo Parlamentario Vox se dirigía a Irene Montero, diciéndole que su único mérito para ser ministra era haber sido, o sigue siendo, la compañera sentimental de Pablo Iglesias. Es verdad que lo dijo de aquella manera, ahora verá en el vídeo, pero es rotundamente cierto. La respuesta de toda la patulea izquierdosa de este país ha sido, poco menos que crucificar al señor Toscano por meterse en el terreno personal y decirle a Irene Montero que su único mérito era haber tenido relaciones con Pablo Iglesias. Que lo dedique a la izquierda es lo normal. El país, la cadena C, en fin, toda esa serie de instrumentos informativos de los que dispone Pedro Sánchez, pues actuó en bloque para defender a una lloriqueante Irene Montero. Pero que lo hagan los medios de derecha, el mundo es radio, libertad digital, ABC, ya eso es de psiquiatra. ¿Y por qué digo eso? Es verdad que a lo mejor lo que dijo la señora Toscano se podría haber dicho de otra manera. Lo dijo como lo dijo y esto fue lo que dijo. La judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Lo que no tienen en cuenta ni izquierdas ni derechas, ni medios informativos de izquierdas ni derechas es que cuando se hizo la última manifestación en Madrid contra Isabel Villayuso hace 10, 12 días, esta foto esa foto iba acompañada de gritos de Isabel Villayuso asesina. Asesina. Los medios de izquierda lógicamente no dijeron nada. ¿Defendieron los medios de derecha a Isabel Villayuso? No, no lo hicieron. Y para ir un poco más atrás Este vídeo que le vamos a mostrar ahora es una intervención de Pablo Iglesias hablando de la mujer, Ana Botella, la mujer de José María Hernán. Que dice exactamente lo mismo que dijo la señora Toscana, con otras palabras, pero exactamente lo mismo. Este es el vídeo. De Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche, y además, belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres... Luego, ¿de qué se quejan aquí? No, es que ha entrado en el terreno personal. Mira, Ana Botella ha trabajado, ha hecho oposiciones, tiene plaza fija, tiene preparación, no ha sido cajera de supermercados. Pero lo que ha dicho el mancante de Pablo Iglesias ahora en ese vídeo que han visto, es lo mismo que podía uno hacer referencia respecto a lo que dijo Toscano de Irene Montero. Los medios de derecha me han dicho, no, es que le ha dado la oportunidad de ser una víctima y Irene Montero es cualquier cosa menos una víctima. Es una trepadora, trepadora que está ahí por haber estado con Pablo Iglesias o seguir estando con Pablo Iglesias o ser la madre de los hijos de Pablo Iglesias. Y nada más. Y la hipocresía de los medios de derecha, lo de la izquierda lo descarto porque es lo habitual, la hipocresía de medios de derecha, repito, ABC, El Mundo, Libertad Digital, S Radio, es tremenda y estúpida. ¡Gracias!